Ahora, hazte un porro Un que? Un porro Hazte un porro? Un que? Un porro Un porro Hazte un porro Un porro Un porro Hazte un porro Un porro Un que? Un porro Hazte un porro Es como si gays os matan No hay paranoyas con eso Un porro Hazte un porro Un que? Hazte un porro Como que es un porro, un porro, un porro un botellín de whisky Como lo digas, te doy comprame una botellita bosca una elitrona comprame una elitrona no lo digas no lo digas has perdido, te he follado un porro te he follado que esta grabando el cabrón vamos bañando vale enviarnos que por favor una gallica una gallica una gallica vete a mason y tres hamburguesas holi te damos el dinero esto que vas a comprar tu cuando tienes? yo 1.50 euros para el autobús para mi y para el y yo 1.50 euros? yo el tenia 5 euros y tu cuanto tienes? yo tengo 1 euro 75 ahora no tenemos ya estáis entonces como vas a comer? venga vamos a comer las piedras que estan aqui si no tienes dinero yo voy a comprar una patata senta que vas a comprar 2 chicles una galleta de... patata, patata patata y yo? dame un tabaco un tabaco un cigarro quien va a comprar? quien van a comprar? sabes quien va a comprar? el cabrón va a... no no yo no voy ahi tengo el testiculo amargo va a andar bien que testiculo ni testiculo que me estas cantando que me estas cantando que esta malo de los huevos entonces quien va a comprar? tu que te crees que eres un viejo tu que te crees ahora? que no vas a comprar o no? ahora lo vas a comprar por fuerza ahora vas a comprar antes lo quiere ir porque se le han robado el mueve y ahora no lo quiere si no vas a comprar no le vamos a dar el mueve yo no quiero comprar tio Wally tiene 15 euros Wally tiene dinero me van a invitar nosotros hoy voy a comprar un par de paquetitos para tratar Wally Wally me van a invitar o que? me van a invitar o que? invítame hoy y mañana te invito yo y papel tinto Wally Wally invítame hoy te acompaño por la escalera no por la escalera te invito yo acompáñanos a la escalera Wally Wally buena gente es mi amigo es quien me va a invitar hoy? si tio que compre 3 paquetes de patatas yo no voy a comprar yo no voy a comprar va el va el es nuestro amigo es buena gente tiburon es buena gente quien va a comprar? tu por favor eres buena persona eres buena gente hermano eres buena gente dale dale es que se compran 3 patatas nada mas que estan aqui hermano no estamos muy cerca muy cerca hermano que no pasa nada que es una dos minutos asi para llegar dale Wally dale dale Wally por favor Wally va a ir o no? si si dale por favor dale dale Wally dale que va aqui yo si digo que no quien va a ir tu por favor si dices que no vaya agua no vaya agua no por favor una mierda una un es una 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 otra una